Quienes la conocen aseguran que los ha ayudado a superar adversidades y a ver la vida de una manera diferente. Es la historia de Jorge, hombre que ha perdido demasiado, pero aún sigue adelante. Los invito a que lo conozcan. Fui a visitar a Jorge Alvarte, ya que su historia merece ser contada. ¿Quién hay? Es Alessandra, Jorge. Entra. Cuando tenía 16 años, Jorge intentó abandonar la isla de Cuba en busca de libertad. Pero como tantos otros, su sueño se vio frustrado cuando fue capturado y llevado a la cárcel. En el año 86, yo iba a cumplir 16 años, me monté una lancha para irme a el país. Ahí me cogen, éramos cuatro muchachos. Con la esperanza de fugarse, decidió inyectarse petróleo en sus brazos para así lograr que lo trasladen a enfermería, donde una lancha lo esperaba. Entonces yo aquí arriba los dedos me inyecté medio cese de petróleo. Pero sus planes no salieron como él creía. Ellos averiguaron que yo me quería fugar para irme a el país, no me quisieron dar asistencia médica. Los guardias decidieron no atenderlo. Jorge fue abandonado a su suerte. Estaba delirando, sí, fiebre de 40, muriéndome. Ya yo vi como las uñas las largaban, los brazos se me estaban poniendo morados, morados y reventándome todos los brazos. Entonces no podía pegarme los brazos al cuerpo porque se me quedaban los pedazos. Hasta que por fin, luego de algunos días inconsciente, despertó en el hospital. Cuando yo me vi sin brazos, ya no quería vivir sin brazos porque yo lo que quería era libertad, sí. Yo lo que quería era irme, fugarme para irme al país. Yo nunca pensé que yo iba a perder los brazos. Pasaron dos años y Jorge decidió lanzarse al mar una vez más. Esta vez sin sus brazos. Y por fin logró lo que tanto anhelaba, llegar a tierras de libertad. Jorge, ¿lo volverías a hacer? Sí, me tiraría, fíjate cómo te digo, me tiraría. Me tiré cuatro veces para el mar sin brazo y tres con brazo. Y me tiraría las veces que fueran necesarias porque llegué a la tierra de libertad. Cuando llegué acá, un pariente me dijo que me iba a poner un cartelito para que pidiera dinero en un semáforo. Y yo le dije que no, que yo en Cuba me buscaba la vida honradamente, enseñándoles en La Habana a los turistas. Y el régimen Castro me metía para la unidad de policía todos los días. Hasta que llegué aquí. Cuando llegué aquí yo dije, ¿cómo si yo vivía en el régimen ese? Y sobrevivía. Como yo en este gran país, yo no voy a salir adelante sin brazos. Hoy en día, a pesar de tener una familia que lo quiere y lo acompaña, Jorge se vale por sí mismo enfrentando el día a día y construyendo su futuro. Respiras hondo, te ves al espejo y dices, ¿por mis hijos valió la pena? Para mí el refrán mío es que el hombre no se mide las veces que se cae, sino las que se levanta. Y desde que yo nací he estado en el piso. Hay gente que tiene un brazo, que le falta un brazo y se quiere morir y yo le digo que no. Yo estoy sin dos y recibo el tremendo amor de la... Lo que hay es que ser bueno y querer la familia y darse a querer con todo el mundo, como a mí me quiere todo el mundo. En la vida hay momentos duros y difíciles que muchas veces nos cuesta sobrellevar. Jorge nos enseña que gracias a la perseverancia no existen limitaciones. Hermosa historia y muy inspiradora, ¿verdad? Que a mí cada palabra que él decía me llegaba tan profundo porque en esos momentos es que uno se da cuenta que uno se queja por tanta estupidez. Y perdónenme que lo diga así de franco. Uno dice, oye, ¡ay, el pelo lo tengo! Y en realidad son cosas tan simples y uno se empieza a preocupar y a preocupar. Y yo digo, oye, de verdad, este señor es digno de admirar. Sí, sobre todo, creo, corrígeme si estoy mal, porque yo esperábamos desde hace tiempo este reportaje todos acá. No lo habíamos visto. Y Mariela, que fue tu productora, me comentó que el señor te dijo que sus brazos eran sus hijos. Y su familia. Su familia eran sus brazos. Entonces, justamente lo que dices, no solo no preocuparte por cosas vanas o cosas que sí pueden ser indispensables, pero que pueden salir adelante, pero si además no estás solo. Si además tienes por quién vivir y con quién compartirlo, debe de ser lo demás sobra. Eso y salud, ¿no? Sí, hay dos maneras, yo creo que hay dos maneras de entender esta historia. Una, la superación y la voluntad que tiene este señor para sobreponerse al problema de haber perdido sus extremidades superiores. Pero otra cosa en la que debemos reparar y poner muchísima atención es al nivel de desesperación que puede llegar un ser humano. Para lanzarse cuatro veces al mar, en busca de la libertad, con brazos. Pero sabes que... Y luego sin... Y de inyectarse él mismo... Pero tú sabes que pasa, si tú... A mí me ha pasado muchas veces como cubana, si tú no has vivido ahí, si tú no has sufrido esas... No tienes esas huellas en tu piel, tú no comprendes eso. Porque cuántas veces él sobrevivió sin dos brazos, pero sobrevivió. Pero tú te imaginas cuánta gente quedaron en ese mar y están ahí. En el primer intento. Y ni llegaron niños. Es verdad. Y nadie comprende eso. Cuando los cubanos hablamos con dolor, con ese sentimiento. Hay que estar ahí, señores, para levantarte y no tener que comer, para no tener ni con qué bañarte. Y uno ve a solo 90 millas una luz, tú dices, haga lo que tenga que hacer. Eso sí es una historia de verdad que muestra un poco más la cara de los cubanos y lo que hemos tenido que vivir. Y tenemos que seguir viviendo desgraciadamente.